Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un capítulo más de esta serie de Proyectos Zombo y en el que estamos aquí con sueño. Es tarde, tengo hambre. ¿Cómo vamos de comida? O sea, ¿cómo vamos de pez? Hay que comer. Vamos a comer, nos vamos a dormir. Estamos un poquito a manojo de nervio, pero tampoco tengo mucho tiempo ya para leer. Así que venga. Nos vamos con poquito. Venga. No. Bien, ya más o menos bien. Ok, no hay... parece que... parece y solo parece que no hay niebla. ¿Ok? ¿Cómo te cuento esto? Estoy despejadito, ¿eh? Perfecto, no me puedo quejar. La katana le queda... no le queda mucho. Mira, tengo un periódico, hay que guardarlo. ¿Y las hachas las guardamos? Sí, ¿no? Sí, hachas... Usa una botella de agua por si las moja... Bien, 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 bien. Un reloj digital que también lo voy a guardar aquí por si, por si... Venga. ¿Puedo más salir? Vamos ya a los de... Vamos ya a los de... Vale, lo primero. Mirar aquí. Jeje. Quita la... Vamos a quitarla y la echamos aquí. Ok, ¿cómo... ¿Cómo estás aquí? Bien. O sea, no puedo tampoco yo quejarme mucho. Vamos a la estación de bomberos. Por cierto, tengo la sofra encima. No, creo que tiene el coche detrás. Así que si queremos quitarle al coche peso, le vamos a tener que... Mira, ¿habéis visto otro banco por ahí? Los bancos me gustan. Vale, esto hay que llegar hasta el final. Uh, uh, uh. No vean, ¿no? Esta era la comisaría. Y aquí está nuestra querida. Aparcamos aquí. De buen rollo. Vamos a matar. Si es un zombie solo, ¿qué quieres que te diga? Oh, mira. Vale. Eh, miramos el espifo y eso. Creo que no, ¿no? No tengo llave de contacto. Vale. ¿Cómo está el coche? Mecánicamente, ¿verdad? Bueno, no, no. Lo importante es que está bien. Me cago en la mano. No te he visto. No te he visto. Hijo de la grandísima. Muere. Toda la boca. ¿Y tú? Toda la boca. Eh, no. Me da el casco, ¿eh? ¿Lo habéis fijado? Ah, no. Ah, no, espérate. Ahora sí. Oye, ¿tú? Es lo mismo, ¿no? Resistencia al vento. Aislamiento. Mira, por colección. Nos lo llevamos. ¡Oh! Perfecto. Está perfectísimo. Muy bien. Ahora nos faltaría un... Una chaqueta. Vamos a mirarla. Vamos a analizarla un poquito, ¿no? Que no pudimos analizarla la otra bien. A ver. Vamos a examinar. ¿Se puede reparar? No se puede reparar. O sea, esto es algo... En plan... Mira, te voy a dar una protección del copón. Pero a cambio... Intenta ser cuidadoso. Bueno, no estás en buen estado. Te lo doy, ¿vale? Ya hemos guardado unos pocos... Espera. Ya hemos guardado... Ya tenemos unos pocos guardados. No hace falta. Hemos cogido el pantalón. Porque sí, el pantalón está bastante bien. ¿Vale? El pantalón está en perfectas condiciones. Tiene esa problemática de que no podemos repararlo. Como las botas y demás. Que las botas militares están muy bien. Pero no podemos repararlo. Vale. Y aquí tenemos ya un sitio por dentro. Salir. Último repaso de zombies. Nada, ¿no? Vale. Hay que acordarse que aquí matamos a uno. Oh, que tenía un macho, ¿eh? Te... Bueno, esto directamente está destrozado. Ah, mira, aquí hay camisetas y demás. O pelota de golf. No tenía pelota de golf. Coleccionismo. Esto se desmonta. Y la tijera ya. Creo que tengo tijeras. Ya para parar un tren, ¿vale? Ok. Esto ya sabéis que esto puedo venir yo fuera de cámara y desmontar todo esto, ¿vale? Y lo clavo cinta americana. Bueno... Cierre jardín ya tenemos. No nos hace falta. Cordel. Un poquito, pero... Todo lo que podamos conseguir, bueno, ¿eh? Más cinta americana, bien. Pegamento de madera. Cuyo, esto está potente, ¿eh? Nada más que faltaría aquí un... Vale, aquí se le ha caído pantalón. Nada. Ok. No tiene... No tiene la chaqueta. Esa transición no me ha gustado. Ah, mira. Parece que es... Perfecto. Para adentro todo. Zona de botiquín. Sí. Zona de botiquín. Para adentro todo. Esto es puro, puro diógenes. Moribundo ya, porque no le cabe más... Porque no le cabe más. Capacidad 4, peso... Empieza a meter cosas aquí, anda. No puedo. ¿No puedo meterle más cosas aquí? No, no. Incluso si metiera... Creo que no. Madre mía. ¿Cómo está? ¿Cómo estoy? Vale, 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 vale. Vamos a ponernos el... Venga, esto es secundario. Y nos ponemos el hachita. Antidepresivo me lo... Es verdad. Me lo voy a tomar. Y tranquilizante para los nervios creo que también. Hostia, puedo pegarme un pepinazo de... Esperate, tengo tranquilizantes aquí. Sí, pues me lo voy a tomar también. Me voy a estar empastillado. Vale. Ya veréis como... Esto al menos... Se me va a ir un poquito... A tomar viento. Venga. Deberíamos dejar de estar triste en poco tiempo. Veremos a ver si eso es verdad. Bueno, pues parece que esto tiene un montón de cosas, ¿vale? Parece. Bueno, por aquí en la barra. NASA para pescar, mira. Interesante. Chapa metálica. Bombilla. No sé que luego me lo pida un parco. Barra metal. Os parecerá que no. Pero sí. Va a hacer mucha falta, ¿vale? Esto no lo he mirado, ¿no? Patatoides. Y cuchillo de caza. Vamos a intentar salir fuera y vamos a vaciarnos. Con lo que hemos cogido aquí ahora. En total, estamos relativamente al lado. Así que... Venga. Pues cogemos. Transferir aquí todo. Que ya ves tú. No nos podemos aburrir. La pesca es que es una cosa... Que no termino desarrollada. Porque es que... Creo que... Hay que elegir. O te pones a trampear. ¿Sabes? O te pones a... A pescar. O sea... Subir las dos cosas yo lo veo bastante... Bastante, no sé... Innecesario. Pues te centras en una. Le sacas todo el partido. Y... Y para adelante. Hombre. Al final lo que estamos viendo es que es muy importante engordar. Porque con la comida muchas veces terminamos adelgazando. La agricultura... Con la agricultura tú no... Llenas el estómago pero no... No llenas por así decirlo... El físico. Te quedas delgado. Y si te ponen una vaca de ensalada. Sí. El estómago tira bien. Pero al final perdemos tanto peso... Que es que es tontería. Así que... Yo no sé si el pescado a lo mejor tiene un aporte calórico igual... Me echalo también porque ya tengo el hacha. ¿Cuándo es romper el hacha y así eso? ¿Qué pasa? Oh no. Oh no. Oh no. Espérate. Metemos el hacha. A ver. Lo bueno del hacha es que lo puedo poner... Aquí. Y al final me resulta más cómodo. Pero mira. El machete... Va a hacer más daño. ¿Sabes? Venga. Vamos allá. La madre que os parió. Cuidado. Vale. Bastante decente esos pantalones. ¡Hondo! En toda la boca para arriba. Ah. No está bien. No sé cuántos hay aquí. Qué susto, ¿eh? Aquí porque los gráficos son un poco así en hard. Pero... Salir techo son pesas. Vale. Mira, ahí tenemos un texto de agua Que nos podría venir bien Ahí el despacho Vale, aquí no hay nadie Hilo, para adentro, siempre Cubo, agua, perfecto, siempre Uh, sí, agua Más agua, ambas cosas Tenemos ya tres botellas, ¿vale? O sea, tres botellas, perdón Tres bolsas O sea, tenemos tres bolsas ya de basura Una más Perfecto Tenemos otro recolector de lluvia Para ponerlo donde queramos Aquí parece que no hay No son contenedores ni nada Esto sí lo vamos a coger Y lo vamos a meter ya directamente en el coche Porque esto nos viene muy bien Es bastante agua Y lo dejamos en la casa de aquí ¿Vale? Y tenemos ahí una fuente de agua Ojo Solo para momentos Serios Lo que veamos Que hace falta de verdad Eh... Hacemos más de lo mismo Vamos metiendo todo esto No, el conco de estofado no Tengo mucha hambre Tengo que empezar ya A Comer Vamos a comer varias veces, creo yo Porque es que Y esto Bueno, espera que Estos famos que he fijado ya Que está Estos famitos ya Que no No está muy No está muy católico Así que hay que empezar ya a pensar en En comerlo Y mucho Vale Esto no parece que sea la salida Porque veis que queda un buen trocito Por favor La música De verdad Bueno Llenamos aquí Nuestro aerosol Esa vallera aerosol Tiene una capacidad Brutísima Así que Eh... No dejéis de llenarlo Cada vez que podáis Ok Escucho Golpes en cristales Aquí está Está por aquí dentro Ya lo pillaré Lugar de esparcimiento Muy necesario Ah, ya vale Y aquí se tiran Corriendo No lo voy a hacer Porque fijo que yo lo hago Y me mato Ay, mierda Yo pensaba A ver si va a estar quizás tres días En fin Ya sabéis, ¿no? Yo y mis cosas Desmontarme la tele Siempre Siempre que me acuerde Me dé cuenta Y diga Uy, debería desmontarla Ya sabéis Vale Botella rota Hombre No soy todavía No me siento tan desvalido Como para necesitarla Uy, ya Uy, chido A tres bolsas Loco La esponja mismo Para celebrarlo Me llevo a vos Esponja Esta bolsita De té Bueno, vale Venga Oh, pero Tres bolsas Mandeja Oh, escaso Perfecto Minutito Uy, uy, uy Qué fiesta Qué fiesta Vale Mucho cuidado No nos confiemos Ay, la madre Qué te parió Vale Vale Ah, que era una ducha Oye, te muestro Se podría coger No, ¿no? No Este tipo de puerta Tan guapo No se puede coger Y esto son duchas Así De pared Bueno Aquí no hay nada Vale, vamos a ver Qué tienen aquí los zombies Mira Llaves La llave La llave la puedo meter La vitamina No Oli Eso Qué tenemos aquí La taquilla Oh, un videojuego Desmontable Come Esto Para adentro El dos tranquilizante No me ha quitado Esto, eh El manojo de nervio Pensaba que sí me lo iba a quitar Pero no Lo que sí me ha quitado Ha sido la tristeza Bueno, aquí Chorradas, ¿no? Vamos a ver Que tiene este cadáver Un pantalón En no muy buen estado Tu Un casco Las chaquetas Muy mal Y otro pantalón En perfecto estado Pues sí Nos vamos a quedar Con lo que esté En perfecto estado Gente ¿Vale? Vale Un baño estúpido Y otro baño estúpido Y otro baño estúpido Y una zona para dormir Pues bien Creo que ya lo hemos visto todo ¿No? Pues ya está ¡Visto! Todo 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 Y todo Bien Pues ya está Hemos saqueado con éxito El La estación De bomberos Lo dejamos bien abierto Seguimos metiendo Cosas aquí En el coche Venga Como por ejemplo Caja Pantalones No va a llegar No va a llegar No va a llegar Para mucho Pero bueno Argo Argo No voy a La botellita Como pesa eso Hostia Ya aquí lo he reventado Sí Pues lo que podamos Hasta lo que dé La esponjita Sí Y la chatarrita Ya está Bueno pues esto es lo que nos ha dado Ok Pues Nos vamos de aquí Ya es tontería Vamos a ir a la estación de policías Que no sé yo Si primero habrá Ha sido un árbol Que yo creía que un árbol Hombre Aquí Lógica Aplastante Policías Es posible Que encontremos De esto Antibala No creo Eso existe Creo que no Echaré con antibala Porque estaría guay ¿Cómo vais? ¿Vais bien? Pues a ver si nos morimos ¿Eh? Vamos a ver A ver Divinizo Mi colega Vente Vente Ah vale Que hay otro aquí Aquí Bien Aquí hay muchas cosas De ropa de policía Que ya tengo O sea que ni por colisionismo Ay Estornillador ¿Qué hago? Me estornillador Me cerilla Bueno pues esto son Cosas que pueden dar o no Puede caer o no Fundas Yo tengo varias fundas Y funda doble También tengo Tras Chaqueta Nada Nada O Mother Ojo Vente No No Aquí No Hijo Vente La que me espera La que me espera Porque vaya a venir Todos para acá Ahí viene todo Ahí viene todo Van a abrir Van a abrir un poquillo Un poquito Por fascículo Estos dos Pero de aquí Hay que huir La La katana está A pique de un repique El típico redneck No puede faltar No puede faltar La policía Y el típico redneck Ahí Mira Hija La grandísima Te has roto En el utilísimo momento Mar palo Te den En las siete Con costillas Ok Pues Mira Querida la katana Como esto no tiene manera De repararse Te la queda ¿Eh? Precioso souvenir Y voy a coger la siguiente Dime que está por aquí ¿No? Cuchillo caza Katana Venga Aquí no me la voy a jugar En un espacio tan Que habéis visto La densidad de zombie Que hay Necesito eliminarlo Rápidamente Y la katana Vale Hay más zombies ¿No? Venga Ok No pasan ahí Ya está Ya pasó Es que pasó Es que Si es por ropa Paso Lo miro Por si hay Oh ¿Cómo que? Corbata Más fea ¿Vale? Zona de oficina Es que se me olvida Tengo que inspeccionar De los alrededores Queremos hacer bien las cosas ¿Ve? Que luego Escuchamos ruido No sabemos de dónde viene Y lo paso mal Mira, mira, mira Cochecito Igual que el mío Hay dos Vamos a echarle un ojo Muerta Bien Bien muerta estás Ok Bien muerto estás Ok Ah, mira Si hubiera dado yo Toda la vuelta por aquí Me hubiera enfrentado ¿Sabéis? A este cúmulo De zombie En fin Hola ¿Qué tal hijo? ¿Me estás viendo? No sabe, no sabe Pobre mía Ahora No sabe qué hace con su vida Se ha quedado En plan Pantallazo zoom Vale Está cerrado Seguramente Dará toda la vuelta Para que no trincar Está cerrado Completamente Dime que tú estás abierto Bien Vale Hay una cerilla Perfecto Cartucho De escopeta Una cajita ¿Eh? Pesado eres colega De verdad No vas a parar ¿No? Hasta dar la vuelta Por aquí ¿No? No está mal Setenta y tantos Por ciento Eh Hostias Eh What Tendrías que morirte Muerta Hay una bolsa Ahí Fuera Estamos ahí Ahí No sé si es por el sueño O lo que sea Esto lo meto aquí Tiene un montón de cosas encima Uy Y me da yo Otro y de me da yo Coña de perla Chiquillo De verdad Vale Hemos visto Un Uno de los coches Que parece que está bien Este cadáver lo hemos visto Sí, ¿no? Sí Vale Tenemos aquí un grupo de zombie Que hay que aniquilar Si no queremos tener problemitas ¿Dónde estaba? Un pedazo de grupo de zombie A lo mejor está por aquí Hay que estar Sí Uff Y si hay que matarlo Pues si no Se me puede venir Para la comisaría En pleno Lo bueno que Con esta Con la katana No debería de haber Ningún problema Lo bueno de la katana Es que puedo Andar Y Ya sabéis No estáis muy juntitos Eh, un esqueleto aquí Un peine El pobre mío Lo peinaron Esto sí que ya no Esto no es tolerable ¿Vale? Esto no es muy tolerable Que esté yo fallando tanto ¿Qué me pasa, tío? ¿Será que estoy cansado? Muerto Muerto tú ¿Vale? Muerta 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 Muerto no Muerta Tres Ataques de katana Me ha aguantado esa Creo que me voy a tener Que irme a dormir Porque estamos Desperdiciando La durabilidad De la katana O al menos Empezar ya A saquear esto Vale Con otra bolsa Bolsa que tienen Bolsa Siempre Eso es una cosa Vale Aquí tenemos Cabina de teléfono Muy de los 90 Oficinas Este zombie Tiene una tarjeta de crédito ¿Qué tenemos aquí Entre toda esta mugre? Vale Esa inspección Aquí nada Bien 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 Me llamaron Porque me tienen que llamar En medio de una De un capítulo Siempre Siempre Me tienen que llamar Porque si no No me Si no No mola Ok Venga Un librito Vamos a seguir con nuestro Saqueo Olí Eso Olí Nada Tenemos algo aquí Podrido No Aquí No hay nada Que ver En todo caso Nos llevamos Otro Si queremos estar Bien de agua Ya sabéis Para adentro Un pedazo de bicho Que nada más Esto debería pesar 10 O más O más Solamente por el Botellón de agua Que lleva Debería de pesarnos Una barbaridad Pero no pesa 5 O sea Un pollo crudo Podrido Bien Bien Sabéis que yo tengo debilidad Por la pudridez Parece que Están aquí Sala de interrogatorios Cárcel No se abre No se abre Se podría desmontar Tardaremos Son las 9 Yo creo que voy a salir Por aquí Y nos vamos Porque yo Tan tarde No voy a estar aquí Puta madre Puta madre Que susto me has dado Que guapo Claro que este Tiene que tener El walkie Para luego Comunicarse Pero que este Tío es Ahí Esto no lo Podríamos llevar Vamos a equipar Nuestra La espalda Ahora el machetillo Que el machetillo Agüita con él Pesa 20 Y pesa 20 O sea Podemos llevárnoslo Si Conviene llevárnoslo No ¿Qué quieres tú? Anda Anda Ay que Que cuesta Ahora Vale 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 Si tío no es pequeño No 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 potas No potas Uff Qué susto ¿De dónde has salido tú? Pero si no te he visto Ella te quiere caer Te estoy pitando Esto es muy peligroso Vale O sea Me estás diciendo Que dejo Mi secundaria Tirada Si quiero hacer el salto Ahí maravilloso De ahorrarme Todo el camino ¿No? Pues no voy a caer en la trampa Son las 10 menos 10 Estoy cansado Tengo sueño Tengo hambre Tengo todo O sea Todo lo malo Así que queda Un poquito por ver Y lo vamos a tener que ver ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto tiene que tener Una armería seguro Tiene que tener una armería Y a lo mejor Hay algunas armas Que aún No tenemos Es posible No lo sé Esto es Es Unzucado ¿No? Creo que sí Que esto era Como un juzgado O alguna cosa así Pero ya veis Que esto está Estos bancos Sí están Son los guapos Los otros no Pero eso sí Estos son los que hay que llevarse Para nuestros jardines Bueno Hemos esquivado demasiado ya Perfecto Pues vamos ya Que Hay sueño Pues nada gente Vamos a ir dejando ya aquí El capítulo Por hoy Muchísimas gracias Por verlo Espero que os haya gustado Y nada Ya sabéis Si así Que le me gusta Suscribiros al canal Compartir El vídeo Comentar Vuestras dudas Vuestras inquietudes Vuestros consejos Voy a pasar la noche Vamos a ver Que es lo que tenemos Aquí por ejemplo Esto Frecuencia desconocida No sé lo que es Bueno pues mira Lo voy a conservar Quien sabe Si por esa Frecuencia desconocida Se lo que hay algo mejor Voy a colocar Esto Que ya que Hemos cogido dispensadores de agua Pues los colocamos Los ponemos Y ya tenemos aquí Agüita Aquí Perfecto Por lo dicho ¿Qué estás haciendo Con tu vida? Perfecto Ya Por lo dicho Ya nos veremos En el siguiente capítulo Hasta otra